Esto hay que hacerlo, un paso Montecarlo es cuando todos los cationes se han cambiado por lo menos una vez. Y nosotros hicimos para estabilizar el sistema por lo menos mil pasos Montecarlo. Todas las muestras llevaban 5.000 pasos Montecarlo y algunas llegaron a tener 5 millones de pasos Montecarlo. Esto en un ordenador se hace así, teniendo en cuenta los ordenadores que tenemos hoy por hoy. Es decir, que esto es lo que parece por los números un poco grandes, no son nada grandes en absoluto. Son unos números muy razonables para un ordenador incluso portátil. El número de cationes que teníamos en nuestra celdilla eran 5.000 cationes. Con eso pensamos que sería una muestra razonable para abordar este problema. Esto es lo que ya hemos hablado. Y ahora me vais a permitir que comente esta tabla que es horrorosa, pero yo voy a intentar que lo sea menos intentando explicarlo. Aquí lo que existen es las diferencias de pareja, la aleatoria y la Montecarlo. La Montecarlo inversa después de este proceso que estoy comentando de ir aproximando la función de aproximación, que sea mínima gracias a los cambios de pareja que estamos hablando en nuestro sistema. Lo primero que vemos, aquí volvamos al aluminio-aluminio, y es que la configuración aleatoria, la proporción de pareja aluminio-aluminio, de la configuración aleatoria y la Montecarlo era muy parecida. Fijaros aquí todos estos números que señalo, son muy parecidas. Entonces, nosotros lo que decimos es que, lógicamente, el aluminio-aluminio está distribuido aleatoriamente. No hay ninguna fuerza para que el aluminio se agregue. Y ahora veremos alguna gráfica que nos lo corrobore. La del hierro, si antes las parejas, como había dicho, eran menores que la aleatoria, al llevarle el proceso Montecarlo, que es un proceso de aproximación, tienen que subir, lógicamente. Aquí tenemos, las Montecarlo son, en todos los casos, mayores que las que se obtenían de forma aleatoria. El hierro tiende a agregarse y tiende a formar cúmulos. El magnesio, pues las aleatorias eran altas, lógicamente las Montecarlo son más bajas, puesto que la función de aproximación nos tiene que llevar, que eran cero, en todos los casos, nos tiene que disminuir las parejas magnesio-magnesio, es lógico. El aluminio-magnesio, el caso de la heterocatiónica con el hierro, eran inferiores a la aleatoria, lógicamente. Si el hierro tiene que agregarse, pues van a disminuir las parejas heteronucleares, van a ser menores que las aleatorias, porque el hierro se encuentra por otro sitio agregado, también tiene su lógica. Y el aluminio-magnesio, la heterocatiónica de aluminio y magnesio, las Montecarlo eran, en general, superiores a la aleatoria. También tiene una explicación, y es que, como el magnesio tiende a digregarse, pues, a no formar paren magnesio-magnesio, lógicamente es que se vaya con aquel con el que no forma cúmulos, sino que está aleatorio, es decir, con aluminio-magnesio. Es decir, en este caso, las parejas aluminio-magnesio, parece que hay una fuerza que tiende a agregarla. Y aquí es lo que habíamos obtenido para una de las muestras. La aleatoria, cada cation está por su sitio de forma aleatoria, la Montecarlo inverso, ajustando a los resultados infrarrojos. Aquí vemos que existen cúmulos de hierro por todos los sitios. El hierro se acumula. Ya podemos decir que, como decían en la literatura, que los hierros tienden a agregarse en la capa octahédrica de los cationes, según este primer experimento. Yo quiero desmitificar todo lo que estoy contando. Es un método muy sencillo. Es un método de ajuste, como el de mínimos cuadrados, pero este es un método de ajuste a configuraciones, de configuraciones de cationes, a un experimento que da un resumen de estas configuraciones cationicas y que se puede hacer con un programa muy sencillo. Nosotros hicimos el programa con el que estamos del trabajo que estoy hablando, pues lo hicimos nosotros. Es decir, nos costó nuestro trabajo, pero no fue dramático, no fue el Gaussian, no fue el material estudio, sino que fue un programa fácil de hacer. Aquí otras muestras. En todas ellas se ve que los cúmulos de hierro saltan a la vista, nunca mejor dicho. Y aquí encontramos esta última, era la 82-29, que era, os lo recuerdo, la que tenía más contenido en hilitas. También podemos, a partir de esto, ya decir que las hilitas forman cúmulos más pequeños. Ya se ve que aquí hay cúmulos más grandes, mientras que aquí los cúmulos de hierro son más pequeños. Seguimos adelante. Hicimos la función de distribución radial, es decir, el número de hierro en función de la distancia a uno de ellos. Entonces, se ve, las líneas de puntos son la distribución aleatoria, se ve que el aluminio en el espacio, a lo largo del radio a uno de ellos, pues oscila alrededor de la aleatoria, lo que ya habíamos visto anteriormente, pero esto trasladado al espacio. El magnesio, existen muy pocas parejas a una distancia mínima de magnesio-magnesio, pero, y oscilan en el espacio del radio, oscilan alrededor de la aleatoria. Mientras que el hierro, como vemos, son superiores, las parejas, la densidad de hierro en la distancia es superior a corto alcance y que se va amortiguando conforme el radio de distribución radial se va alargando, llegando alrededor de 14 astrum a oscilar alrededor de la aleatoria. Aquí dos muestras, una que era puramente metítica y otra que era puramente hilítica, y se ve que la hilítica tiene mayor proporción a corto alcance de cationes hierro-hierro y que cae más rápidamente a la aleatoria en la distancia de la función de distribución radial. Mientras que esta tiene menos, pero cae a más larga distancia en la función de distribución radial. Se pueden sacar todos estos cálculos muy sencillos. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en estos cálculos que habíamos hecho? Pues sencillamente que habíamos encontrado dos parejas de magnesio-magnesio a primeros vecinos, dos octaedros inmediatamente próximos, pero esas parejas no existían en el experimento. En el experimento no había parejas magnesio-magnesio. En ese caso, pues teníamos que imponer en nuestro Monte Carlo, teníamos que imponer una nueva condición. La condición que imponíamos era bajar la proporción, bajar la probabilidad de encontrar magnesio-magnesio. Entonces, parejas de magnesio-magnesio, entonces nosotros en la fórmula del Monte Carlo inverso, teníamos un factor de peso. Es el FKL. ¿Qué es lo que hacemos? Ajustamos ese factor de peso, lo vamos cambiando poco a poco, haciendo experimentos, para que las parejas magnesio-magnesio queden debilitadas a la hora de obtener nuestra configuración. Y así lo hicimos introduciendo, pues aumentando ese factor de peso. Pero también cuando encontrábamos que nuestros magnesio-magnesio seguían apareciendo parejas de magnesio-magnesio y sobre todo aparecían parejas de magnesio-magnesio a segundos vecinos. Entonces dijimos, vamos a intentar quitar las parejas magnesio a segundos vecinos. ¿Por qué? No solamente por el experimento, sino porque el magnesio introduce carga en el sistema. Y si los magnesios están muy juntos, la carga está muy localizada y la carga tiene que tender a dispersarse. Por lo tanto, introdujimos una condición más, que era la condición de que no debiera haber magnesio a segundos vecinos. Lo que nosotros llamamos magnesio en meta. Y aquí introdujimos una función de aproximación, donde los magnesios en meta observados menos los magnesios en meta calculados de forma cuadrática. Y en la función de desviación cuadrática médica aparecía la función de aproximación del infrarrojo y la aproximación de función de aproximación de los magnesios en meta. Y aquí introducíamos uno más de las parejas que queríamos encontrar uno más en el sistema. ¿Qué ocurre aquí? Pues que no había ninguna información de parejas en meta. Experimental. No existía. Pero como nosotros queríamos que no aparecieran, pusimos aquí cero. Fue una licencia que nos permitimos que tenía un sentido físico, que era la máxima dispersión de carga. Y por eso a este experimento, esta simulación, le llamábamos de máxima dispersión de carga. Y aquí ¿qué se encontró? Pues esta, se encontró que, perdón, esta era donde solamente teníamos el Monte Carlo de infrarrojo nada más, que aparecían parejas a segundos vecinos, tal como esta, tal como esta, aparecían a esta, por ejemplo. Había muchas a segundos vecinos. Y entonces, cuando introdujimos esta nueva condición, aparecían ya parejas ya a terceros vecinos. Ya estas que me permitió señalar de esta forma tan rudimentaria y es que lo que hicimos fue dispersar los magnesios todo lo más que pudimos. Pero incluso nos apareció una ordenación a corto alcance de magnesios que se distribuían en unos superexágonos de radio de 6 astros, que lo he señalado aquí. A pesar de todo, pues con esto obtuvimos una distribución que estaba más de acuerdo con lo experimental. Los hierros se seguían acumulando y esta condición nueva de máxima dispersión de carga no influía en la distribución de hierro. Vimos, aquí veíamos, el hierro con infrarrojo solamente y la densidad de hierro en la función de distribución radial con infrarrojo y máxima dispersión de carga. Es decir, teníamos una distribución más de acuerdo y no disminuía el problema del orden del hierro. Seguimos para adelante. Otra condición más que introdujimos en el Monte Carlo. Aquí todo lo que se conozca del sistema se puede aprovechar. Se puede hacer cualquier experimento que sea de tipo distribución, se puede ajustar a una distribución teórica, se puede ajustar a la experimental. En este sentido, digo yo, el otro día hablando con el profesor Longos, lo decía, que es una especie de microscopio, que es una especie de microscopio, me permito la licencia, que uno tiene unos números experimentales y con esto resulta que mira el Monte Carlo inverso y no ve unos números, sino que ve una distribución en el espacio. Tiene su gracia, no lo niego, yo pienso que la tiene. Bueno, pues en este caso lo que introdujimos fue las intensidades de resonancia magnética nuclear de aluminio en el experimento. Teníamos las de infrarrojo, por un lado, las parejas de infrarrojo, por otro sitio introdujimos una función de aproximación de tipo cuadrático, como las anteriores, que era la pareja de, perdón, la intensidad de aluminio en el espacio. Esta función entraba en la función de cuadrática media como un término más, como la anterior de la máxima dispersión de carga que decíamos. Aquí la calculada no era nada más que contar aluminio y normalizarla a una de las muestras, como es lógico. También es muy fácil contar, se trata de compararla con respecto al experimento normalizada a la misma muestra, que generalmente era la que menos hierro tenía. ¿Por qué? ¿Por qué era la que menos hierro tenía? Por lo que comentaba anteriormente de la extinción de la señal de aluminio por el hierro, que tenía un radio que nosotros habíamos determinado de 7,5 astros. Todo lo que estaba debajo de 7,5 astros, próximo a hierro, por debajo de 7,5 astros, no contaban en la intensidad de aluminio. Y lo que estaba por encima de 7,5 astros se contaba como señal de aluminio para compararla con las intensidades de resonancia magnética nuclear. Así, introdujimos esta nueva función y obtuvimos esta sería la distribución Montecarlo con infrarrojo y resonancia magnética nuclear de aluminio. Y veíamos que los cúmulos de hierro disminuían. ¿Por qué? ¿Por qué disminuían? Pues sencillamente porque al tenerse que ajustar a la función de resonancia magnética nuclear, tenía que extinguir los aluminios y en un cúmulo grande los hierros no extinguen a tantos aluminios. Mientras que si son cúmulos pequeños, el radio de 7,5 astros ocupa a más sitios, tiene más área. Por lo tanto, los cúmulos tenían que disminuir en la aproximación que nosotros habíamos hecho de tipo Montecarlo. Y aquí vemos que efectivamente disminuye. Luego, la resonancia magnética nuclear daba una información relevante para cómo estaban distribuidos estos cationes en el espacio. Aquí veíamos la densidad de cationes, la Montecarlo inverso e infrarrojo y la Montecarlo inverso e infrarrojo, resonancia magnética nuclear. Y vemos que la densidad de cationes cae mucho más rápidamente que la anterior a lo largo del radio en el espacio de nuestro sistema. En fin. Pero, ¿qué pasaba cuando introdujimos la resonancia magnética nuclear en nuestro sistema Montecarlo? Pues algo que nos sorprendió. Había muestras que no ajustaban, concretamente estas que señalo aquí. No ajustaban. Por mucho que nosotros… Por eso comenté al principio que hubo muestras que se le echaron 5 millones de movimientos de pasos Montecarlo. No ajustaban. Sencillamente tenían ese problema. Entonces, nosotros lo que consideramos, las dejamos aparte, y consideramos que había algo que nosotros no habíamos introducido en algún experimento que nos diera información. Podía ser a más largo alcance que lo que nos daba el infrarrojo y lo que nos daba la resonancia magnética nuclear, que nos daban corto alcance y alcance medio. Pero el alcance largo… Había algo que nos faltaba, y por eso había muestras que no ajustaban, como estas de aquí. También nos dio información. Había… Nos faltaba algún elemento en nuestro sistema. Pero, finalmente, hicimos el Montecarlo cometiendo las tres condiciones. La infrarrojo, el experimento infrarrojo, la máxima dispersión de carga y la intensidad de resonancia magnética nuclear. Y aquí tenemos la densidad de cationes, donde vemos que las tres condiciones y la de infrarrojo con resonancia magnética nuclear, pues dan aproximadamente el mismo resultado de densidad de cationes, para hierro, quiero decir. Pero esas muestras que no convergían, seguían sin converger. Nosotros consideramos, entonces, que lo que generamos aquí era una buena información de la distribución de cationes en la capa octaédrica compatible con los experimentos que teníamos a mano y que podría ser una imagen de ese microscopio, podría ser compatible con los experimentos. Así sacamos las siguientes conclusiones, que es que la combinación de resultados de infrarrojo, la resonancia magnética nuclear y Montecarlo inverso, más algunas condiciones de tipo físico que nosotros introdujimos, podría ser una herramienta potente y sensible que nos suministre información detallada del orden-desorden en cationes a corto y medio alcance. Que las simulaciones Montecarlo inverso infrarrojo son capaces de encontrar configuraciones que no reproducen los experimentos de infrarrojo, que no reproducen los experimentos de infrarrojo. Aquí se me ha ido una X que me ha despistado con los rayos X. Podría considerarse un microscopio, lo que decía, un microscopio que nos permite tener una imagen que lo he repetido varias veces. La dispersión de magnesio en magnesio reproduce los experimentos de infrarrojo sin alterar las distribuciones de hierro. En estos últimos casos aparece una cierta ordenación de magnesio a terceros vecinos que comentaba anteriormente de los superhexágonos. La segregación de hierro parece ir acompañada con un aumento de la proporción de aluminio-magnesio. La segregación de hierro parece ir aparejado con la proporción de hilita. Si introducen restricciones, resonancia magnética nuclear, los clastes de hierro disminuten de tamaño. Y que los fallos encontrados permiten pensar que nos falta algo, el ordenamiento a largo alcance posiblemente sea lo que nos falta en nuestro sistema. Y mucho obrigado por su atención. Gracias. 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 Gracias.